Vamos a tener muy bien también la llegada, si la gente lo permite también, que no se meta, porque tenemos la cámara apostada en lo que va a ser el final de la competición. Pidiéndole a la gente que... Ahí está calentando. ¡Epa! Salida fallida, salida fallida. Ahí vienes ahí. ¡Eh, eh! ¡Corra de ser! ¡Vamos! ¿Esto era? ¡No! ¡No, pará, pará, pará! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Satá! ¡Satá! ¡Ah! ¡No, due! ¡No, due emozioni!